Así es chica, y es que para muchos Tania es una persona muy especial, pero para todos los panameños es un ejemplo a seguir. Bienvenida Tania Sin Antines. Gracias Daniel, y definitivamente muy honrada con tus palabras y gracias por invitarme a tu programa. De nada, estamos a la hora. Te quiero que me cuentes cómo fue tu experiencia en Bailando por un Sueño. Si tuviera que resumirla con una palabra, definitivamente sería inigualable. Formar parte de un proyecto que queda en la historia y haber tratado de ayudar a una persona a cumplir su sueño. Y tú te imaginas yo de cuarentona participando en un concurso de baile y quedé en tercer lugar. No malo en todo. Exacto, súper bien. Ok, hablamos Tania como empresaria. ¿Cómo es Tania como empresaria? Totalmente diferente como Tania la persona que ves en la calle. Tania es la persona que ves en la calle, es jovial, es loca, le encanta la parranda. Tania es empresaria, está más enfocada. Es el famoso dicho ese de que hay un tiempo para. Y entonces en mi caso cuando estoy en el papel de empresaria, el rol ese, es el tiempo para estar serio. Soy muy exigente, creo que más conmigo misma que con los demás. Me cuesta mucho delegar, todo lo quiero hacer yo y por eso a veces me complico la vida. Ok, sé que tu mamá te ayuda mucho. Claro que sí, mi madre es mi complemento. Mi madre es como la numérica y yo vengo a ser como quien dice la estética. Entonces una baja a la otra. De repente yo quiero comprar esto porque se ve bonito y yo quiero la escenografía y viene ella y dice que no hay presupuesto, indícate. Así que hacemos un buen balance. Ok, te voy a hacer cuatro preguntitas rapiditas de esas chispas. Ay, tú disparas. Va, va para allá. Una imagen de tu adolescencia. Nunca olvidemos. Es como una... ¿Te lo puedo contestar con una palabra? Sí, con una palabra. La verdad es que con una palabra no creo que podría. Pero te podría decir felicidad. Felicidad. La verdad es que tú eres una adolescencia muy feliz. Una manía que tengas, incurable. Corregir. Corregir. ¿Qué es el amor para Tania? ¿Qué significa? Algo necesario. ¿Tu canción como himno? No tengo. ¿No tienes? No. Bueno, vamos a seguir hablando y quiero que nos cuentes qué tiene Tania, qué proyectos tiene en el 2010, qué tiene preparado, qué hablas. Ok. Bueno, en 2010, bueno, ya lo inicié con lo de Amigas Insoportables, que ha sido la primera improvisación, producción de Touche Productions, que es una compañía que hemos formado con la licenciada Fifi Tabichili. Nos ha ido muy bien con esto de la obra y estamos planeando hacer otra, pero la preproducción estaría para el 2010, pero yo creo que ya saldría para el 2011. De ahí, bueno, siguen los concursos de belleza, siguen las clases de modelaje, otras sorpresitas que tenemos por aquí. Ok, ¿cómo te ha ido las clases de modelaje? Sé que se están preparando mucha gente, me he visto mucha gente. Uf, cumplimos ya 15 años, me siento como vieja cuando lo digo, pero 15 años ya dando clases, por lo menos a nivel Tania Hyman's Models and Talent, porque a nivel de otras empresas en las cuales trabajé, no quiero ni decir cuántos años. Pero siempre tratando de renovarnos, traer cosas nuevas, tratar de mantener ese estatus de que como academia somos la número uno. Ay, qué modestia, la verdad. La verdad. Y esto, y nada, o sea, y es increíble cómo a medida que van pasando las generaciones, cómo van cambiando, ¿no? Cómo van cambiando y ver cómo la chica empezó. Y nos ha tocado ver niñas desde pre-teams y hoy en día todas unas profesionales. Y ver la evolución de las niñas, ¿no? Súper chévere. Claro que sí. Quiero que le mandes un saludo a la gente de Cine & Tips que te está viendo ahorita. Claro que sí, un saludo a toda la gente de Cine & Tips. No se pierda este programa y ya saben, manténgase en sintonía de ECO TV. Bueno amigos, y así nos despedimos con Tania Hyman's y nos vemos chicas a los estudios.